Bueno, se ha complicado, pero bueno, yo creo que estoy contento con el trabajo de los chicos, hemos hecho una segunda parte impresionante y merecimos algo más, merecimos algo más. Y cuando estamos reclamando la falta que le hicieron a Dani Ábalos, se produce la jugada que nos sigue un pase largo y nos mete en el gol, es decir, de una jugada absolutamente que la vieron todos, que fue una zancadilla de Dani Ábalos ahí, que podía haber sido hasta tarjeta amarilla, y viene el gol, que en el único avance prácticamente que han tenido, después ya alguna otra más a balón dentro del desconcierto de nuestro ataque suicida, en los últimos compases del mismo, de la segunda parte, pero creo que, que bueno, que una vez más hemos sido duramente castigados. Pero el equipo se ha entregado, lo ha intentado por activa y por activa, hemos movido toda la artillería para ver si realmente podíamos ganar el partido, tomamos faltas, córner, etcétera, en fin. No puedo pedirle más gracias a la afición también, que lo intentó, tiró de nosotros hasta lo que pudo, y bueno, y nada más. Ahora hay que pelear la tercera plaza, a ver si realmente podemos tener el premio de algún equipo por impagado o algo, podemos encontrarla. Es decir, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ahora el objetivo es Murcia, pero evidentemente hoy ha sido, se ha cerrado una alternativa, injusta alternativa. No, pero bueno, yo no creo que sea una reflexión a lo que ha sido el partido, es una reflexión de otro día. Hoy creo que hemos jugado contra un rival que ha estado luchando por la cuarta plaza con nosotros y le hemos pasado el rodillo. Es decir, en el arco futbolístico, inclusive hasta físicamente. Tuvieron unos compases del minuto 30 al 40 del primer tiempo, que nos desordenamos, nuestra línea de dos volantes, tanto Rodri como Giovanni perdió el sitio y hubo dos ocasiones, dos tiros de media distancia. Pero más por desorden que por juego. Hubo una falta moja también, pero fueron unos compases, fueron unos flashes. Pero en el segundo tiempo, realmente en cuanto a conceptos de juego colectivo, lo hemos pasado el rodillo. Es decir, hemos merecido más, yo creo, ¿no? Creo yo, no sé, al menos lo que he visto. También. Es normal, ¿cómo desordenado? Hemos intentado entrar por las bandas, ¿cómo va a ser desordenado? Si hemos conquistado los carriles, ha habido tres, cuatro pases de la muerte, es decir, ¿desordenado? No lo he visto. Los desordenados son tópicos de un resultado. Perdóname que te lo diga, pero en cuanto a juego real, nosotros hemos conquistado la banda de Dani Ábalos con pases de la muerte cortados. Y hay una puntera, una cosa, y no entró la pelota. Es decir, cuando un equipo conquista a bandas, algo ha pasado. No sé si me entiendes. Ahora, cuando un equipo tira la pelota para arriba y hay un rebote y se produce un gol, bueno, eso sería jugar a la desesperada. Pero en ningún momento, excepto en los últimos cinco minutos, pudo haberse jugado a la desesperada, pero mi equipo ha jugado siempre con criterio. Ha sido superior con criterio al rival. Yo no desmerezco resultado, que es inamovible, pero está así. Es como yo he visto el partido, perdona. No, no, el chico estaba para hacer un trabajo sucio, de hacer un trabajo de punta, de referencia, pero opté por ganar una banda y buscar un poco más el juego interior. Porque tampoco había sido tan desequilibrante el juego que estábamos haciendo en referencia. Porque la clave en el primer tiempo fue todas las acciones que intervino Tuni en la zona de tres cuartos. Si recordás todas las jugadas del primer tiempo, me gustaría repetirlo y verlo contigo para explicarte. Tuni venía a reenganchar y ahí recibía por la espalda de los dos volantes y fue todo, nacía de ahí. Millán tiraba arriba para marcar referencias centrales, pero el desequilibrio lo provocaba Tuni en la zona de tres cuartos, que era donde hacía la pausa y nosotros buscábamos banda. No sé si me entiendes, Tuni fue el mejor jugador en la primera parte. Y eso se logró, esporádicamente se logró. No con la medida que yo quería. Pero no era cambio Tuni, no era cambio Tuni. El cambio fue lo que buscamos. Y creo que el objetivo que se logró con los cambios, creo que lo conseguí. Creo que se pudo conseguir.